¿Qué tal cuando es el hombre? ¿Verdad? ¿Cómo lo pasa aquí? Vino este mundo cheto de Camila Largón La cigüeña lo envió completo con su torta y su baúl Fue su papá Quirino y un señor que estaba allí Se prestó para ser padrino con su esposa la Mimi Cheto armó un alboroto aquella noche que nació Fue la noche del terremoto cuando el ángel se cayó Tápate algo y salte pa' fuera que le tiembla la mollera Y si le tiembla es que hay temblor Ay, nanita, se está cuarteando con razón me está mojando Seré el niño o seré yo Ay, qué repriento escuinque Decían esos periodistas que lo fueron a mirar Tiene cara de chinche Y sacaron hartas fotos del papá y de la mamá Ay, qué rechulo niño Decían esas treticonas que no más van a pisgar Es igualito a Utiño O que diga don Quirino Se parece a usted Ni hablar Eso es fe Y bautizar a Cheto de Camila Lacatul Ha jugado trompudo y prieto y con su ropa en azul Hizo bolos pa' anuncios con tamaño medallón Pero atrás imprimió un anuncio de las glorias de color Ya me tenían a Cheto Ya me tenían a Cheto Y en la pila bautismal Con el agua se puso inquieto y que le empiezan a regar Pues destápele aquí el pechito Ay, señor, no pruebecito Se nos puede hasta resfriar Pues destápele que es bautizo Si se moja Dios lo quiso Pues al cabo tiene más Ay, qué repriento es Cheto Pues no le hace que este prieto se merece una lipús Yo creo que está tan prieto Porque ya hace como un año que nos cortaron la luz Ay, qué rechulo es Cheto Tiene cara de apuleto con la boca de Nahual Oígame, don Cristeto Por favor, con más respeto no lo traje a criticar Muchas gracias Muchas gracias